Llego cachimbo nena y es para invitarlos el próximo viernes 24 de septiembre desde las 7 de la noche estaré tocando en el hotel Alop Ponce ok en el Alop Ponce a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de septiembre ok allá los veo y lo cachimbo nena